Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Madrid, concretamente desde el Museo del Prado, en Madrid. El Museo del Prado es uno de los más importantes del mundo. Y también uno de los más visitados. Con una historia de más de 200 años. Es el museo más importante de pintura europea. En su interior se encuentran obras de Velázquez. ¿Qué? ¡Gracias! 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 El Greco. Tiziano. ¡Gracias! ¡Gracias! Tiziano. El Bosco. Murillo. Rivera Zurbarán Fray Angélico Rafael Veronese Tintoretto Patinir Antonio Moro Van Dijk Opousin Etc, etc, etc Entre sus obras se encuentran las de Goya, reconocidas nacional e internacionalmente, y las de Velázquez, cuya escultura nos encontramos aquí fuera, en el exterior, en la entrada principal. Serv象 Visions Son 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 El invierno pasado estuve aquí en una feria de Madrid Había réplicas de las meninas de Velázquez Incluso de esta misma escultura Réplica del Museo del Prado Ahí está Velázquez Aquí tenemos una réplica de las meninas de Velázquez En diseño, ahí veréis, meninas matizcales Meninas matizcales Dentro de esta menina hay más meninas O sea, hasta en la cara hay una menina Y la dorada Y aquí tenemos una réplica del cuadro de Velázquez El cuadro de las meninas de Velázquez Aquí tenemos una escultura de Goya En uno de los laterales del Museo del Prado Artista Valorado y reconocido Nacional e internacionalmente Y expuesto aquí en el Museo del Prado Aquí en uno de los laterales del Museo del Prado Nos encontramos una escultura de Murillo Otro de los artistas reconocidos Aquí en España Nacionalmente e internacionalmente Amigos, aquí al lado del Museo del Prado Nos encontramos en la Plaza Cánovas del Castillo La preciosa fuente de Neptuno Preciosa y famosa fuente de Neptuno La fuente de Neptuno es de estilo neoclásico Se encuentra en la Plaza de Cánovas del Castillo En el centro se encuentra una escultura De Neptuno, Dios del Mar Con una colegra enroscada En la mano derecha Y un tridente en la izquierda Neptuno se encuentra Erguido Sobre un carro Formado por una concha Tirada por dos caballos marinos Con cola de pez La fuente de Neptuno La fuente de Neptuno es de estilo neoclásico Se encuentra en la Plaza de Cánovas del Castillo En el centro En el centro se encuentra una escultura De Neptuno, Dios del Mar Con una colegra Enroscada en la mano derecha Y un tridente en la izquierda Neptuno se encuentra Erguido Sobre un carro Formado por una concha Tirada por dos caballos marinos Con cola de pez Se trata de una de las fuentes más representativas de aquí De Madrid ¡Suscríbete! Amigos, desde luego es una fuente preciosa Me encanta ¡Qué preciosidad! ¡Y qué originalidad! La preciosa fuente de Neptuno También es punto de concentración De aficionados Del equipo Del Atlético de Madrid Aquí se concentran Para celebrar Los triunfos y los éxitos Del equipo del Atlético de Madrid Amigos, y aquí ante la fuente de Neptuno Nos despedimos en el vídeo de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos